El fin de semana con bastantes novedades, comenzamos ya del día jueves con los accidentes de tránsito porque bueno, fue mucha la gente que decidió viajar, muy congestionada es la autopista y bueno, sumado al corte sobre el puente del río Carcatañá que todavía no estaba habilitado el paso muchos vehículos y bueno, tuvimos episodios relacionados con accidentes de tránsito los dos primeros accidentes del día jueves fueron sobre la Ruta 9 el primero de ellos 7.30 de la mañana, Ruta 9 y Marcón ingresando a la ciudad cuando tres ocupantes de un automóvil, un Volkswagen Gol, resultaron lesionados lesiones diversas, incluso uno de ellos lesiones de carácter graves fue un joven que quedó atrapado dentro del vehículo que debió ser auxiliado por bomberos voluntarios en este caso los tres entre 27 y 28 años que bueno, se desplazaban por Ruta 9 cuando pretendían ingresar a la ciudad por causas que se investigan, el conductor pierde el control del automóvil efectúa un vuelco, colisiona contra una columna de alumbrado y bueno, así resultan con lesiones, inmediatamente fueron asistidos y bueno, los tres fueron trasladados en primera instancia hacia el hospital local como les dije, lesiones de diversa consideración un poquito más tarde y sobre la misma vía, Ruta 9, en este caso metros antes del acceso frente al área industrial, se produce nuevamente un siniestro vial en este caso con la intervención de un camión, un camión cargado con tierra y con escombros que tras la colisión literalmente queda atravesado sobre la Ruta 9 esto dice que el tránsito deba ser desviado hacia la autopista que se sumó a la congestión que ya traía la autopista de Rosario Córdoba sumado a los vehículos de la Ruta 9 por este accidente de tránsito que se produce cuando un automóvil, un Ford Fiesta cruza de carril porque bueno, ambos vehículos se desplazaban en sentido contrario e impactan la parte del tren trasero de este camión que hizo que el camión quede atravesado sobre la Ruta 9 el conductor del camión, nombre de 34 años, presentó lesiones de carácter leves en tanto que el conductor del automóvil, el Fiesta también presentó lesiones, algunos traumatismos de gravedad por lo tanto debió ser trasladado de inmediato hacia el hospital local allí fueron ambos partícipes de este siniestro atendidos y bueno, luego que se producen las tareas de remoción de vehículos y bueno, de limpieza de la traza ya que bueno, el camión efectuó un vuelco, ¿no? de toda la carga nuevamente se restableció el tráfico por la Ruta 9 ¿Oriendo de dónde era este conductor? Ambos de la ciudad de Cañada de Gómez Ah, eran allí de la localidad Sí, los dos eran de aquí de Cañada de Gómez Muy bien Y vamos con otro accidente, en este caso el día viernes que se produce ya en zona urbana La Valle Sarmiento 3 y 20 de la mañana un accidente que se da cuando colisionan un motociclista un hombre de 40 años a bordo de una onda web y una camioneta, una HRLS 10 que era guiada por un hombre de 48 años este último domicilio en la zona rural de la ciudad el conductor de la moto también de aquí de Cañada de Gómez y bueno, fue este quien resultó con lesiones de carácter leves fue asistido y trasladado hacia el hospital local Ajá Vamos ahora con un hecho denunciado en la zona sur la sustracción de un estéreo del interior de una vivienda de un vehículo que estaba en el patio de una vivienda que tiene una comunicación directa con la calle a través de un pasillo se supone que por allí habrían ingresado delincuentes que en horas de la noche del viernes sustrajeron este estéreo dejándonos únicamente los cables en el frente de este automóvil un Rero 9 que es propiedad de una mujer de 45 años que bueno, este suceso ocurre en Saavedra al 1400 así que se investiga quiénes pueden ser los autores de este hecho de robo ya en horas de la noche del viernes el hallazgo de una motocicleta pasadas las 21 horas se recibe una comunicación por parte de un vecino de la zona sur también la zona del cementerio de aquí de la ciudad esta persona da cuenta que notó un movimiento extraño de varios jóvenes que en principio supone que estarían desarmando una motocicleta mediatamente se comisiona el personal de comisaría segunda al lugar esto es frente a la capilla en el cementerio local y encuentran no ya los jóvenes que se encontraban en el lugar porque bueno no supone que al entrar la presencia policial huyeron dejando en un lugar la motocicleta una chilera color azul y negra además de prendas de vestir camperas y remeras que serían de estos jóvenes y algunas herramientas de manos trenazas, pinzas y llaves que bueno según la hipótesis según lo que relató el vecino serían justamente para desarmar este rodado así que la moto se la traslada a la sede policial fue secuestrada y se están realizando las pericias para justamente determinar si la misma tiene algún requerimiento judicial muy bien vamos ahora con otro procedimiento del día domingo relacionado también con motocicletas en este caso un intento de robo de una moto de una Yamaha IBR que la propietaria de una mujer de 34 años la había dejado en la vereda del 7 de octubre al 1200 esto ocurre cerca de la 1 de la mañana el personal policial se encuentra con esta situación cuando pretende identificar a un hombre un hombre mayor de edad que transitaba de a pie llevando esta motocicleta de tiro cuando intenta identificarlo como un chequeo simplemente de rutina ya que todavía no se tenía conocimiento de la sustracción este sujeto arroja la motocicleta sale corriendo por lo tanto se inicia una persecución salta un tapial ingresa a un galpón desde el interior de este predio logra ser detenido por el personal de comando radioeléctrico así luego se confirma que la motocicleta no era de su propiedad que la había sustraído de 7 de octubre al 1200 que era propiedad de una mujer de 34 años que bueno hasta ese momento no se había enterado de lo que había pasado con su motocicleta hasta que bueno fue convocada por algunos vecinos que indicaron al personal quien era la dueña de la motocicleta este detenido fue trasladado a sede policial y bueno se iniciaron las cuestiones correspondientes por intento de robo de vehículo así que bueno luego por disposición de la fiscalía recuperó la libertad y para finalizar un accidente de tránsito aquí en la ciudad en este caso Brown Eirigoyen que se produce cuando una persona un hombre mayor de edad que iba a bordo de un automóvil conductor de un Citroën C4 acompañado por su mujer una señora de 48 años esta persona aparentemente se descompensa esto hace que pierda el control del vehículo y colisione contra una columna de alumbrado en este caso la esposa resulta ilesa pero esta persona inmediatamente debió ser trasladada hacia el hospital local más que nada bueno para que se lo asista por el cuadro de descompensación que produjo finalmente este siniestro bueno un parte bastante abultado y con varios accidentes sí, sí, sí exactamente varias novedades de parte de prensa policial entonces fin de semana muy largo así que bueno los accidentes el momento del inicio del viaje de muchísima gente que ha salido por este fin de semana largo bueno el retorno afortunadamente en lo que es en nuestra jurisdicción más tranquilo si bien muy congestionada la autopista no se han registrado accidentes de tránsito en esa traza desde ayer la tarde la noche en el momento en que emprendían el regreso impresionante cantidad de gente que transitaba hacia por la tarde y a la noche en la autopista